Hola amigos, acá estamos con un nuevo video, por acá estamos con Kevito y Chepe Saludos Ellos vienen el día de hoy pues obviamente a conocer al bebé de Manu y ver a Manu a los dos pues porque los dos están acá, el bebé y Manuela Bien emocionados Los dos, ahí más Kevito, ahí porque él es el tío, ¿verdad? Entonces ahí va a conocer a su sobrino, entonces también Chepe ahí va a conocer al bebé de Manuela Ahorita vamos a ingresar porque ellos allá adentro están Bueno pues ya los chicos están acá Ya estamos adentro, allá solo es de pegar unos tres pasos y ya está Ya van a conocer al bebé, ahí está, está muy bonito Yo pues ayer tuve la dicha de conocerlo, ayer fue que lo vi Ya, yo ayer desde que nació pues pudimos sentar, lo vimos Ay, es que es bien bonito Pues aquí Pase, pase Espérate, espérate, no, aquí Con permiso Me voy a decir, pues, ahí está Paso Ay, sentío Paso, paso Pasa Miren 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 Ahí está el bebecito. Ahí está el tío cargando al sobrino. Y ahí está Manu, ahí está acostada ahí. Ya quería entrar que hay. Mira su manita. Ya quería entrar. Grande. Grande. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Leía hace un parecimiento a alguien. Leía hace un parecimiento a alguien. A Manuela. Y yo desde que entré le vi la carita a la Yenita. La Yenita también. Cuando yo entré igual pues. Cuando Malen entró así estaba su cara a él. Algo como que con sueño. Ajá, con sueño. Ajá. Perle la cara a la Yenita. Porque aquí ve, le tiene a la Manuela. Es dura la Yenita. Y es que los ataron. No había escuchado cuando llora. No, llora solo. Un chido da y se queda con su lengua. Ajá. Es bien chistoso para llorar. Es bien chistoso para llorar. Es bien chistoso para llorar. Ahí está el bebé. Lloran mucho. Ahorita ya van a jugar a los sapitos con la nene. Vamos a estar jugando y más chistoso. Hay que conocerlo en esto. Quedan tus camitas. Ahí está el gran hombrón. Ahí está el bebé. Dejé a mi nene y ayer también. Sí. Es muy divertido. No te vayas a la una ola. Sí. Te vayas a la una ola. Sí, ya te vayas a la una. Te vayas a la otra. Sí, ya. ¿Que hay que andar a la gente? ¿Cuál es? No, 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 no. Tiene la habitación. Tiene la habitación que está viendo el bebé. Estás viendo. Yo se lo sé de. Sí, ya, son maneras. Son maneras. Son maneras. Gracias a Dios salió todo. muy bien. Sí, gracias a Dios que está bien. Gracias también por qué manera está bien ahí. Sí, es lo que era importante pues que los dos estuvieran bien. Ahí están, gracias a Dios están bien los dos. Permítanme. Gracias a Dios que todo salió bien. Sí, todo, todo muy bien. Sí, gracias a Él, verdad, porque Él es el controlador. Y agradezco a Dios porque permitió que viniera a esta gente. Exactamente. Estamos bien felices. Sí, así es. ¿Y se quedó bien dormidito? Sí, la idea que no ha chillado. Como si nada está ahí. Ajá. Ni nada. No llora, así está saltando a la noche. No, no le lloró. Nada, no me molestó. Ay, no me molestó nada. Tranquil. ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno. Sí, eso es lo bueno. Gracias a Dios porque imaginaste. Él lo hace todo. Sí, bien. Él lo hace todo. Cuando lloran algo quieren. Algo tienen, medio en el lado. Algo tienen, medio en el lado. Mi Parecillas. Digo gracias a papá, Dios más que manda. Está sano a mi nene y está fuera de peligro. mi esposa también, la verdad es que le debo demasiado a Dios, le debo demasiado por esas dos vidas que están ya descansando, muy agradecido de pedirle más a Dios para que nos mantenga así como está, con salud y fuerza, muy agradecido con Dios, siempre estaré eternamente agradecido, si no fuera por él no fuera posible nada, entonces gracias a Dios pues, como le decían, el bebecito vino bien, vino sano, ahí está, no pasó nada y Manuela está muy bien de salud y ahí está ella, ya solo lo que queda es de cuidarla y que vaya recuperándose, sí, que vaya recuperándose, ahí poquito a poquito, ella va a ir recuperándose y el bebé va a ir creciendo, va a ir creciendo poquito a poquito, ahorita en la mañanita no ha tomado su pachita, ya, 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 madruga a comer, madruga a comer, madruga a comer, una solución, creo, solución, ya anda usando perros, ya anda usando perros, ya anda usando perros, ya veis que bonito, su labio ya viene rojito, qué bonito mi papá, bienita también no lo ha visto en persona, ya me imagino cuando lo mire, lo malo es que no se puede traer, no la deja entrar a ella, no sé, pero, mira su carita, quería llorar en el sueño, es que en veces quieren llorar como entre el sueño, lo que tanto esperabas, tanto tiempo en espera, 9 meses, más, la mamá te lo puso cargando, como te digo yo mamá, le agradezco bastante a ella porque 9 meses que ella los tomó su vientre, es de los santos, hay mucho que agradecerte, lo bueno es que está bien de salud mi esposa y mi nena, ella sabe cuánto la quiero, la amo demasiado a ella, y le digo mamá, que depende de nuestro amor y de todo esto, pues ahí está la mujer, sano, fuerte, y vamos a estar siempre ahí muy contentos, y muy felices con mi familia, mi pequeña familia, que ya son dos miembros de la familia, y contentos, que sigamos así como estamos tomando, todo bien, platicando, opinando entre los dos, como siempre lo han hecho, como una familia, y sí, así seguiremos de felices los dos, ayudando entre los unos al otro, la verdad que me siento muy afortunado con esta familia que tengo, me siento muy contento, me siento muy a gusto, me siento contentísimo, y hasta la fecha estoy demasiado contento, no solo de mi familia, sino que tengo el apoyo de mis padres, de mis hermanos, muy contento, la verdad, muy contento, gracias a estas familias tan bien, que tengo que apoyar, en las buenas y en las malas, y en las malas, siempre, al pendiente, mis hermanos están en la casa, pero también ellos están con aquello de que, están contentos también, y como están, preguntando que si está bien, que si todo salió bien, y todo, me siento contento por eso, porque, con que me digan, como están nene, o como están chicos, y como están chicos, uno se siente contento, se preocupa, me siento muy contento, la verdad, con todos mis familiares, con todos mis seres queridos, con todos los seres que están acá presentes, contentos. Con las personas que nos ven también, porque obviamente ellos están ahí con esa preocupación. Incluso ayer en la noche, hubo varias personas que estaban ahí al pendiente, y me, 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 me saciaron, y diciendo que como es la mano, les decía yo que estaba bien, y me dijeron que la, que la voy a, lo, lo voy a tener en oración, ¿verdad? Pucha, yo me sentí contento. Le digo, hombre, gracias, digo, que Dios me la bendiga a usted también, le digo, por haber, por tener la mano en oración, digo, y toda esa gente que nos ven, que están orando por manos, la verdad que se los agradezco del fondo de mi corazón, se los agradezco, a través de que, de esta pantalla que usted nos está viendo, pero ustedes, ustedes nos han agarrado cariño a cada uno de nosotros, le agradecemos bastante, y gracias por sus oraciones hacia manos, y miren, ahí está ya, fuera del peligro, ahí está el bebé, y muy contentos, así como me imagino que ustedes se sentirán contentos también, porque ustedes han visto el caso del principio, y al final, exactamente, ahí, vieron el video donde Manuela enseñó que estaba embarazada, pasó todo ese tiempo, y ahora pueden ver el resultado acá, aquí está el chiquitín, ahí está el chiquitín, bueno, pues nosotros vamos a dejar este video por acá, y nos vemos en un próximo, adiós amigos, bendiciones.